¿En qué consiste esta conferencia de prensa? Buenas tardes y gracias a la prensa por venir. Nuestra idea es la de difundir una idea que venimos desarrollando hace tiempo como grupo. Nosotros, los que estamos acá y otras personas más, que en este momento no están presentes, pero que sí nos acompañan en este proyecto, es primero constituirnos, como lo venimos haciendo hace un tiempo, como un grupo de vecinos que estamos involucrados con una problemática bastante importante que es específicamente la del suicidio adolescente y de adultos jóvenes. Sobre todo tratamos de entender los factores sociales y económicos que son los que llevan a este grupo social a tomar esta decisión que es drástica y creemos todos nosotros que necesita una solución o mínimamente poder abordarlo. La idea de constituirnos en este grupo es, en primer momento, la de tratar de desarrollar actividades tendientes a buscarle una solución, por lo menos a mediano o largo plazo. Tenemos que tener en cuenta, en primer lugar, que nosotros no contamos con los recursos materiales suficientes como para poder llevar adelante algunas prácticas que tenemos previstas, pero lo que sí sabemos es que, de alguna manera, teníamos que afrontar este flagelo. A pesar de la voluntad y el compromiso que tenemos, nosotros como grupo queremos destacar, sobre todo, con la gente que integra el espacio, que no todos somos personas idóneas, no todos somos profesionales. Tenemos el compromiso, tenemos la voluntad de hacerlo y, sobre todo, destacar que es un equipo transversal. Es un equipo transversal porque la problemática es transversal y abarca a todos los sectores sociales, económicos. No necesariamente uno tiene que ser una persona excluida del sistema o pobre para tomar la determinación de suicidarse y hay casos que lo vemos en la problemática social que es así. Y, justamente, nuestra idea es a futuro constituirnos como una ONG, estamos desarrollando las gestiones necesarias para poder ser a futuro, a mediano plazo, una ONG y contar con las herramientas necesarias para poder gestionar a nivel estatal los recursos necesarios para poder abordar esta problemática de esa manera. También considero necesario, consideramos necesario, lo venimos charlando con los compañeros que integramos este espacio, de que es necesario que toda la comunidad se sume a esta iniciativa que nosotros estamos proponiendo y también consideramos necesario que profesionales de la Liga de Salud puedan, así como nosotros, nosotros solidariamente y sin buscar en ningún tipo de remuneración económica, abarcar este problema con las herramientas y los recursos que ellos puedan aportar. Le paso la palabra a Sergio o a cualquiera de los integrantes de este espacio para que puedan plasmar su opinión al respecto y seguramente alguna otra experiencia que va a ser bastante importante para que la comunidad pueda saber realmente cuál es la idea que tenemos prevista a futuro. Sergio. Sí, buenas tardes y gracias a todos los medios por concurrir. Bueno, la idea que hemos tenido al principio, con esta gente que nos hemos reunido, autoconvocarnos y pensar en la problemática, muy sensible. Es un problema que nos involucra a todos y deberíamos estar todos involucrados. Por eso pedimos la participación de la comunidad, el apoyo para lograr realmente lo que queremos hacer. En un principio, cuando vimos este problema en los medios, con los compañeros que acá me acompañan, Vero fue una de las personas que al principio fue la que nos convocó y pensamos qué podíamos hacer. Y justamente es eso, qué podemos hacer. Queremos ser el oído de quienes tienen un problema, de que quieren contar qué es lo que les está pasando, para eso estamos. No somos profesionales, pero sí somos humanos, personas que queremos que cuenten con nosotros. Y por eso hay unos números ahí que en el pizarrón, luego pueden tomar. Esa es la idea, justamente, que cuenten con nosotros. ¿Pasar? Invita a los jóvenes, si no participan. Buenas tardes. Yo me sumo a este gran grupo hermoso, bellísimo, que me invitaron. Y para decirles que se sumen, que es algo muy lindo integrarse, tratar de ayudar como ciudadana, como estudiante, como madre, como amiga, como familia, porque este grupo, en fin, es como una familia. Que nosotros podemos brindarle ayuda. Desde lo poco que tenemos, podemos hacer muchísimas cosas con este grupo que se ha formado. Y desde ya, que se sumen, es lindo, es poder compartir, podemos hacer muchas cosas. Se vienen los talleres, se vienen otras reuniones para poder participar, para poder brindarnos más apoyo, que lo necesitamos, necesitamos el apoyo de todas las personas que se quieran sumar. Y desde ya, muchísimas gracias. Bueno. Bueno, sí, estamos formándonos, informándonos. Nosotros vamos por la vida. Vamos a, justamente, tenemos pensado hacer talleres, y en las charlas que tenemos, en las reuniones que tenemos entre nosotros, vemos que muchas veces en la vida tenemos crisis, y hay que seguir peleando, hay que seguir luchando, y que esos momentos pasan, son circunstanciales. Bueno, ahí es donde tenemos que apuntar. A hacer ver que todos somos útiles, necesarios, que tenemos que encontrar nuestra misión, que somos importantes para algo, por ejemplo, para alguien también, que hay algo que nos sale bien, a veces no sabemos qué, no lo hemos descubierto, tal vez sea caminar, andar en bici, pintar, escribir, dibujar, no sabemos bien. Mientras tanto, nadie nos enseña cómo es la vida, lo difícil que resulta. Que resulta, tengamos la edad que tenemos, porque se ha estudiado, se ha practicado mucho sobre la adolescencia y hasta los 20 y pico. Y después también hay unos baches bastante profundos y difíciles, y que hay que saber superarlos. Nosotros vamos por eso, vamos a los talleres, a los encuentros de que todos somos importantes, que todos somos útiles, que no necesitamos dinero a veces para descubrirnos, porque caminar es gratis, sentarnos frente al río y disfrutar de la naturaleza es gratis. Entonces, encontrar qué es lo importante de la vida. La vida es maravillosa y, como yo digo siempre, es un ratito. Entonces, valorar ese rato que tenemos, que tenemos una sola oportunidad. Y leyendo, descubriendo algunos autores que estamos investigando, como Víctor Frank, estuvimos conversando con los compañeros y decía que tenemos que vivir la vida como si fuera la segunda, como si tenemos derecho a equivocarnos. Y bueno, tal vez así sea un poco más liviana, porque si la vemos muy pesada, seguramente nos vamos a encontrar ahí con momentos muy difíciles donde no sabemos para dónde salir o para dónde arrancar y, bueno, desesperados y, bueno, esos momentos pasan y después la vida continúa. Entonces, agarrarnos con todo a la vida, porque todo tiene solución. No sé si alguno de mis compañeros lo nombró hasta el momento, pero hasta el momento, por el momento, el grupo se llama La Vida es Bella. No son solo palabras, para nosotros tiene un significado muy importante, es lo que sentimos. Acá como grupo estamos, hay integrantes que por distintos motivos no pudieron estar, pero hay trabajo, hay mucho trabajo de equipo, de grupo, de buenos compañeros, de buena gente, buena calidad de gente. Y cuando digo buena calidad de gente, hablo de valores, de sentimientos. No solo compañeros, sino de sentimientos hacia el otro. Estamos acá para poder hacer algo frente a esta problemática. Sé y sabemos como grupo que no vamos a salvar el mundo. Sabemos que nos vamos a encontrar con cosas no muy agradables quizás y sabemos que no vamos a solucionar el problema de raíz, pero vamos por lo que sí podemos hacer. Podemos hacer muchísimas cosas, no solo por los jóvenes, por los adultos jóvenes, por los adultos. Tenemos pensado hacer actividades, muchos talleres. He tenido la oportunidad de trabajar en talleres en distintos barrios de la localidad. Queremos trabajar desde el arte, pintar murales, desde el deporte, toda la variedad de deportes que tenemos, desde la música, para eso también un poco la convocatoria es a toda la sociedad. Como comentaba antes con los periodistas, todos desde nuestro lugar, algo podemos dar, siempre algo tenemos para dar, siempre. Hay personas, como dijo mi compañera recién, todos pasamos por momentos difíciles en la vida. Tengamos la edad que tengamos, seamos del género que seamos, siempre tenemos situaciones límite en que la vida nos sacude, siempre. Pero por ahí es importante saber que hay personas que están, nosotros como grupo, que nos estamos constituyendo, como dijo nuestra compañera también, recién nos estamos iniciando, pero en este iniciar ya estamos haciendo. Creamos una página de Facebook, después la vamos a remarcar, hay dos numeritos de teléfono, y como dijo mi compañero, la idea es llegar a crear una ONG. Otra de las ideas que tenemos a futuros cercanos, si se nos da, es poder tener un edificio propio, un espacio físico, eso es muy importante, para poder llevar a cabo todas las acciones que tenemos, que tenemos pensadas, y para poder, digamos, especificar nuestro trabajo, nuestro rol y nuestros objetivos. Así que estamos acá para eso, convocamos a toda la comunidad, profesionales o no, como dije antes, todos podemos dar algo, así que los invitamos y los convocamos para que se sumen a esta iniciativa. Bueno, ante todo, buenas tardes, gracias por estar acá. Yo quiero agradecerle la convocatoria, a mí me convocó María Elena, si bien yo no formo parte de la comisión directiva en este espacio, pero sí, por cuestiones de tiempo y de trabajo, estoy en la parte, soy asesora del grupo. Yo creo que esta iniciativa, que se ha tomado una gran responsabilidad, porque no es fácil estar en el lugar que hoy estamos nosotros, donde empezamos desde la nada, sin nada, solo con un montón de sueños, y sobre todo, poner al frente al otro. Yo creo que a nosotros, a mí que me toca desde la salud, digo que a mí me enseñaron a no morir, a no dejar la gente morir, pero se olvidaron de enseñarnos, de cómo enseñarles a vivir. Yo creo que ese es uno de los grandes desafíos que tiene este grupo. Como bien decían las chicas recién y los otros compañeros, nosotros queremos constituir una ONG. Si hay algo que yo les oferté al grupo, que es lo que sé hacer, es gestionar. Hablábamos de poder gestionar una personadería jurídica, porque no es secreto para nadie, que sin fondo no podemos hacer nada. Yo hoy si encuentro un chico con un estado de vulnerabilidad social o intelectual, cualquier tipo de vulnerabilidad que tenga, no lo puedo ayudar porque no tengo con qué. Entonces, por eso, una de las grandes misiones del grupo es gestionar recursos y también traer profesionales específicos para eso. Hablábamos con los compañeros también de que los chicos que a veces toman esa autodeterminación están solos. Entonces, nosotros pensamos que si nos podemos constituir como grupo, no solo nosotros, sino todos los que quieran venir, nosotros vamos a poder gestionar y tener los recursos necesarios para atraer a San Javier distintos tipos de equipos interdisciplinarios para que trabajen, aborden el problema desde donde está, desde las escuelas, los clubes, donde están los chicos y no tan chicos, con la problemática en las manos. Hoy decía Cristian, nosotros no somos idóneos en el tema, es verdad, pero si hay algo que tenemos son las ganas. Entonces, hablábamos también de que el chico que tiene problemas o la persona que tiene problemas no va a ver un psicólogo. Primero, porque quizás no sabe. Segundo, que hay una ausencia del Estado total. Yo creo que acá tenemos uno o dos psicólogos que trabajan para el Estado a donde hay casi 18.000 chicos en el departamento entre 12 y 22 años. Es imposible que lo puedan cubrir. Entonces, nosotros pensábamos que teniendo los fondos necesarios de conectarnos con otras ONG que están trabajando a nivel país, a nivel provincia, esta problemática, San Javier tiene que tener su contención social con respeto a este flagelo que no es secreto para nadie, que cada vez va en aumento. Y se está, en cierta manera, se está ampliando las edades y la problemática en sí. Entonces, nosotros le pedimos a la comunidad de San Javier, más allá, ahora ya pasó la política. Este grupo empezó antes de las elecciones. Entonces, yo lo había pedido especialmente a los chicos, es más, yo no iba a participar para que no se le ponga la carátula de política. Yo antes de estar en la política soy enfermera, pero soy madre, tengo hijos adolescentes, tengo hijos mayores, también con su problemática, yo también estoy dentro de un grupo etario que también tiene problemática, pero yo hoy me puedo pagar un psicólogo porque tengo una obra social, pero tenemos el 60% de la población de San Javier que no tiene obra social y no tiene acceso a un psicólogo, a grupos de autoayuda. Entonces, generalizando, es así. Hoy hablaba ella también de un edificio porque también dentro del grupo salió de qué hacemos si nosotros tenemos 3, 4 chicos en riesgo social entre su familia, a dónde los llevamos, a la iglesia, al hospital, a la policía, no tenemos a dónde. Entonces, una de las cuestiones es una casa, una casa hogar, un lugar, pero no una casa hogar para que venga y esté mirada en televisión y comiendo chicle hasta que alguien solucione el problema. No, el sueño es a lo mejor voy a caer en una burrada lo que voy a decir, es demasiado grande. Nosotros deseamos tener un hogar, refugio, escuela, donde si vos sacás el chico de su seno familiar porque tiene problema, porque lo estás viendo en riesgo, nosotros como sociedad y como Estado, porque nosotros somos el Estado, le podamos brindar una alternativa. Bueno, más o menos así eso es lo que en definitiva quiere en sí hacer este grupo. Así que yo vuelvo a agradecerles a los chicos darme la posibilidad de participar en esto, a ustedes el estar acá y bueno, esperando que contar con el apoyo de todos los medios porque los medios de comunicación se van a transformar en la voz de los que menos tienen porque a través de ustedes mucha gente nos va a escuchar y mucha gente se va a poder sumar y aquellos que tengan problemas también se pueden sumar porque el problema de ellos nos va a ayudar a nosotros también y va a ser unida y vuelta de experiencia y que desde por ejemplo Belén que es estudiante o el negro que es bailarín de cada uno es donde nos toca a nosotros o ellos que son docentes que cuenten que la experiencia y lo poco o mucho que tengamos está a disposición de la comunidad para poder llegar de alguna manera a ayudar a los demás sobre todo ese gran grupo que en este momento y en este momento están en riesgo ahora vienen fechas clave que pasan todos los años entonces nosotros por eso tenemos esos dos números todavía ¿para qué son los números de eso? Hoy si pasa algo a lo mejor nos llaman y no tenemos un psicólogo para ir a asistirlo pero sí podemos ir como mamá como compañero como amigo sí podemos ir a escuchar y a ponerles el hombro ¿sí? entonces de eso se trata más allá de lo profesional que es fantástico acá se trata como decían los chicos recién de mantener la dignidad humana y de tener todo lo que sea la bioética de todos los profesionales ser justo con todo y sobre todo respetar al otro porque nosotros también somos el otro para aquel que está del otro lado así que yo quiero agradecerles y bueno vamos a estar a la espera de que la comunidad se quiera sumar a este gran sueño que es la realidad de todos en cuanto a la gente que se quiera sumar aparte de los teléfonos ¿hay algún lugar día, hora lugar que ustedes se reúnen para que se quiera sumar? por otro lado hablamos de las redes sociales que hoy también es importante ¿cómo es el nombre del país o del Twitter que ustedes tienen? sí, sí respondiendo a tu pregunta con respecto al uso de redes sociales nosotros consideramos que es muy importante que sobre todo respondiendo a tu pregunta nuevamente recapitulamos el uso de redes sociales es muy importante porque la mayoría de la población hoy puede acceder al uso de internet y quien no tiene una cuenta de Facebook entonces considerando esa situación creamos una página de Facebook que se llama como el grupo la vida es bella ¿bien? y a través de esa página quien quiera entrar en contacto con nosotros nos puede mandar un mensaje privado además de los números de teléfono que nosotros ponemos a disposición y también tenemos una cuenta de correo una cuenta de correo electrónico de email que se llama la vida es bella sj arroba gmail punto com donde también estamos abiertos a recibir cualquier tipo de consulta si bien como lo decía Delia y cada uno de nosotros no lo no contamos con las herramientas no somos idóneos en la materia podemos servir como nexo como espacio para poder llevar esa problemática de cualquier individuo al profesional correspondiente o a la institución que pueda hacerse cargo de esa problemática esa es la idea nuestra no somos profesionales pero si tenemos voluntad tenemos ganas compromiso y sobre todo conciencia de que este flagelo está aumentando está creciendo en nuestra comunidad y alguien tenía que hacerse cargo por lo menos poner la voluntad y el tiempo necesario para abarcarlo así que repitiendo sin ser tan extenso tenemos la cuenta de facebook la vida coma es bella la vida es bella la dirección de correo la vida es bella sanjavier arroba gmail punto com los números de teléfono que ponemos a disposición o si no bueno es una comunidad chica nos conocemos todos nos pueden ver a nosotros claro tenemos un grupo de whatsapp también quien quiera lo podemos incorporar y si no lo pueden ver personalmente a cada uno de nosotros los horarios van a variar porque cada uno realiza distintas actividades y los horarios no son los mismos para todos así que no podemos hoy en día en este momento dar un horario y un día y un horario específico para las reuniones que hacemos pero la vamos organizando de acuerdo a los tiempos de cada uno vamos a nombrar algunos de los integrantes de los que hasta ahora estamos con más asiduidad estamos más regularmente quien les habla María Elena Rivas Sergio Hernández Juan Manuel Escobar Sonia Vegas nuestra secretaria que hoy no pudo estar Cristian Coagliaro nuestro tesorero Verónica Hués Belén Sousa y ¿Quién nos falta? Delia Bueno Delia es nuestra asesora y no sé no me quiero olvidar de nadie Se incorporó José Bejarano José Bejarano sí también es nuestro asesor Luciano Fernández y bueno y otra gente que no las tenemos en la lista pero que con quienes nos encontramos y nos hacen sus aportes por ahora nos estamos reuniendo los sábados a las 19 las reuniones que hemos hecho han sido en mi casa así que si vamos a seguir con esa modalidad creo que por ahora sí hasta que seamos más y después bueno estábamos viendo si no en el local la escuela y tenemos un taller que ya tenemos fecha lo queremos decir para que lo tengan en cuenta quienes quieran participar es el sábado 25 de noviembre va a ser una mateada recreativa y pensamos cerrar con algo de música baile algo bien por la vida ¿no? porque ¿cómo que va a ser? va a ser bueno estamos buscando viendo lugar si gusta si tenemos convocatoria lo haríamos en un lugar más grande y si no estamos viendo también algunos lugares cerrados y bueno si no sé si soñaríamos ya con el boulevard pero tendríamos que también ver el apoyo gestionar todo por ahora tenemos nada más los talleres pensados y diagramados ¿en esta autoconvocatoria que se han hecho llamaron convocaron a profesionales entendidos en la materia? vamos invitando algunos nos han comprometido su trabajo pero no tienen tiempo así como para las reuniones y todo eso como nosotros nos estamos formando e informándonos recién entonces creemos que este tiempo lo necesitamos para consolidarnos como grupo para tener también sabiduría dijo porque nosotros estamos aprendiendo de la problemática y a dónde recurrir y todo y nos estamos informando entonces nos tomamos este tiempo para formarnos y contamos con que sean muchos más los que se sumen lo que sí vamos a recalcar y vamos a seguir insistiendo de aquí a largo plazo es que vamos por la vida ¿sí? por sentirnos útiles por descubrir la misión de cada uno de los que se acerquen y bueno si algún vecino sabe que hay alguien que está en un estado donde necesite ayuda que se acerque que nosotros en forma anónima sin decir fulano de tal nos mandó nos envió y también con mucha cautela vamos a buscar quien nos acompañe quien nos quien sea el adecuado para ir a acompañar a esa persona que está en riesgo ¿no? que está necesitando a veces necesitamos un momento de que alguien nos escuche y nos dé un abrazo y bueno y por ahí puede pecar de liviano el comentario pero por ahí podemos acompañar a alguien y sobre todo en esas fechas como puede ser Navidad Año Nuevo por eso estamos trabajando mucho en estas frases de que de que estar tener en cuenta la vida hay hay una que nos nos gustó mucho vale la pena vivir vale la pena seguir viviendo siempre hay un para qué tal vez todavía no lo hemos descubierto por eso decimos no necesitamos tener dinero ni sacar un crédito para encontrar algo importante para nosotros para en lo cual ocuparnos ¿no? y tal vez sea el momento nada más de que alguien nos acompañe y salimos de ahí y continuamos ojalá podamos hacer algo agradecerles a ustedes ya saben para nosotros son muy importantes nosotros estamos tratando de poner nuestro granito de arena y sentirnos útiles tratando de hacer bien podemos equivocarnos y Juanma cierra agradecer al cura párrofo Sergio Caposetti que nos estuvo acompañando y pedirle también a la comunidad espiritual de San Javier que se sume a esta movida y es una situación transversal para todos así que invitarlos a todos a todos los profesionales a todos los vecinos para sumarse a este grupo estamos aprendiendo y la principal por allí una de las principales digamos objetivos la gestión de la capacitación de cada uno de nosotros en esto también se va aprendiendo no vamos a intervenir no vamos a hacer nada loco digamos así que lo principal de acá de la primera etapa de este grupo es la capacitación de cada uno en eso estamos así que le pedimos a todos los vecinos que estén interesados en venir y sumarse de todas formas vamos a estar publicando en los medios los talleres que vamos realizando las charlas las actividades para que se vayan sumando gracias fue una producción de gigacom que se vayan sumando